Amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este channel Y bueno, hoy les traigo una review de un Texture Pack Así es, para la 1.16.1 Es un Texture Pack, ya les digo, es un Texture Pack pesado Es 256x256 Es un Texture Pack bastante pesado Y es el Zapixcraft Es un Texture Pack muy bonito que ya lo van a ver Es un Texture Pack que es que verlo es que da gusto Porque es un Texture Pack muy caricaturesco Pero a la vez es muy bonito De verdad, es muy bonito Y bueno, pues es totalmente compatible con la versión 1.16.1 Que es la última versión que ha salido Y es este Texture Pack de aquí Este de aquí Exactamente este, amigos Y bueno, como podemos ver es un Texture Pack bastante interesante Es un Texture Pack muy nítido Como podemos ver, es que prácticamente que no tiene nada pixelado Es un Texture Pack muy, 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 muy en HD Puña, casi me ahogo Muy en HD Y eso que todavía hay uno que es todavía más Que ahí lo van a ver en el link de descarga De la página Que ustedes, por cierto, lo van a tener en la descripción El link de descarga Van a ver que hay uno que es 500 y resto Por 500 y resto Uno que es mucho más pesado Pero bueno, yo les traje este porque Creo que este corre muy bien Y creo que es lo suficientemente nítido Y lo suficientemente bonito Y lo suficientemente Pues, este, en HD Para poder disfrutar bastante del juego Aquí podemos ver como se ve la piedra Como se ve la madera Es un Texture Pack que me recuerda mucho Al Spax Pure BD Craft El que usaba Vegeta y Willyrex En Apocalipsis Minecraft No sé si recuerdan ese Texture Pack Pues se me parece mucho Me lo recuerda, pero Este tiene algo diferente No sé, es que el Spax O Spax Como sea que le quieran decir Este, ya estaba como muy trillado Pero es que este es diferente Este tiene algo Tiene como, como Como una magia Algo bonito tiene Que no sé A mí la verdad es que me encanta Me agrada mucho como se ve Uy Aquí podemos ver como se ve la esmeralda Y así La verdad es que es un Texture Pack Que me gusta Este Y Y creo que es Digno de utilizarlo También está en versión 32 por 32 Y 64 por 64 16 por 16 Creo que no existe Y aparte ahí ya se vería horrible Y perdería la gracia Y podemos ver como se ve el tronco por arriba Y vamos a ver un poquitito como se ven Los ores Vamos a ver como se ve Este El diamante Bueno Como podemos ver La armadura no cambia skin Pero todo lo que viene siendo Los Los Ítems Esto si que cambia La skin ¿No? Ahí lo Lo podemos ver El pico me encanta Porque el pico Si parece como Un pico De los de verdad ¿No? Podemos ver el El dibujo Que tiene ¿Verdad? Así son los picos Normalmente los picos de construcción Son así Ahí podemos ver también Como se ve el arco La chita La espada Me encanta como se ve Porque es como muy Es como muy limpio ¿No? O sea Es como Como bastante limpio Ahí lo tenemos La verdad es que Este Este Texture Pack Es genial A mi me encanta Desde que lo vi Yo dije esto Yo tengo que compartirlo Con ustedes Ahí podemos ver Como se ve El diamante También quiero que veamos Como se ve El oro Aquí lo tenemos Podemos ver por ejemplo El hierro Que por aquí está también Ahí lo tenemos Ahí como se ven Este Los diferentes ores Y bueno Ahí poco a poco Ustedes vayan viendo El Texture Pack Si lo usan en algún survival Pues van a ir viendo Más o menos Como se ven Las demás texturas Ahí podemos ver La vaca La vaca parece que acaba De este Consumir sustancias De dudosa procedencia Aquí tenemos El golem Que se ve exactamente Igual que el minecraft Por default Lastimosamente No le cambiaron La skin Ni nada Al golem Y a los aldeanos Tampoco le cambiaron La skin Los aldeanos Se ven exactamente igual Vamos a ver un poquito Los árboles Porque creo que se ven geniales Ahí tenemos los árboles Que me gusta Porque el abedul Lo cambia Si este es el abedul ¿Verdad? Creo que si Las hojas Las cambia de color Naranja Y la verdad es que Esto es un detalle Que me gustó Ahí podemos ver Como se ve también Los árboles normales La verdad es que Creo que es un texture pack Muy completo Ahora vamos a ir al nether Para que ustedes vean Como se ve Este El nether A la hora de ver El De verlo por dentro Porque si que tiene Algo que no me gusta Aquí podemos ver La piedra La netherrack Como se ve La obsidiana Pero Casi que no cambiaron Casi que no cambiaron Nada de Los bloques De la nether update A lo mejor Los cambiaron Un poquito Pero yo lo veo Casi que igual Y a lo mejor Eso no les puede gustar Mucho a ustedes A mi me hubiera gustado Que cambiaran Todos los bloques De la nether update ¿No? O sea Hombre Ya que estamos Pues Pues cambiarlo todo Vamos a ver un poquitito Como se ve El fuerte de nether Que este Este es un Ah bueno Aquí tenemos al enderman Para verlo de una vez Creo que el enderman Se ve Igual Básicamente se ve igual Vamos a ver un poquitito Por aquí Por aquí estaba el fuerte de nether En este En esta semilla Aquí 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 Ahí lo tenemos La verdad es que me gusta mucho Como se ve El 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 fuerte de nether Voy a poner esto Un momentito Ahí estamos Está curiosa la textura Del Del ladrillo De nether Ok Ahí robándose todo La lava se ve Exactamente igual No cambia nada El blaze Creo que el blaze Tampoco cambia nada El blaze La verdad Creo que no tiene Ah si Si tiene ojos Si tiene cara Igual Bueno No tiene mucha diferencia En cuanto a algunos enemigos Algunos mobs Eso si lo noto Me hubiera gustado Bueno Aunque si se ve un poco diferente La verdad Si se ve un poquitito diferente Yo creo que si se ve un poquito diferente Voy a hacerme barraquil Un momentito Para ir al Al overworld Al overworld Al overworld Al overworld Ahí estamos Perfecto Ok Lo que quiero es ver Este Un momentito Como se ven Los zombirelos Que quiero ver Porque esto francamente No los he visto Quiero ver también Como se ven Los Skeletons Voy a poner Voy a poner Un momentito Ese De noche Bueno No puedo poner de noche Porque tengo puesto A que no haya Tiempo atmosférico Bueno Ah bueno Aquí está Mira 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 Este si le cambia La skin El esqueleto Se ve exactamente igual Eso no me gusta No entiendo Por que no le cambiaron La skin Por completo Me hubiera gustado Que le cambiaran La 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 textura A todos los mobs La verdad es que eso Me 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 deja un poquillo Ahí con la boca Con un mal sabor De boca Pero es que por otro lado Es tan bonito O sea es que se ve tan bien Que No sé Yo creo que vale mucho la pena Vale mucho la pena Vamos a probar ahora Para ver como se ve Con este Los Chocapic Versión 6 Light Que son mis Shaders favoritos Y podemos ver Que se siguen viendo Igual de bonitos Aunque con los Versión 7 Creo que tienen como No sé Tienen un aire más bonito Es más caricaturesco Es de otro shader Este es un poco más realista Y creo que se ven Un poquito mejor Eh Con los otros shaders Pero no sé Me gusta mucho Mezclar este texture pack Con este shader O con cualquier shader La verdad es que no sé Da un efecto bastante bonito A mi me gusta La verdad O sea yo creo que Yo creo que se ve bien Pero sin duda Mi El shader Que yo creo que se ve mejor Es este El Chocapic Versión 7 Light Yo uso el Light Porque la verdad Es que No tiene diferencia alguna Prácticamente Que con el High O con el Medium Básicamente se ve igual Así que Yo uso el Light Y los Low Porque la verdad Que se ven mejor Y aparte Corren excelente Así que Por eso los uso Pero yo creo que Es un texture pack Muy bonito Vamos a ir ahora A otro mapa Que es una casa La mansión grandota Que les enseñé aquí el día Para que veamos Como se ve In-game Ya todos los bloques De construcción Así que Voy a hacer un pequeño corte Y vamos para la otra casa Y bueno Aquí estamos en el mapa De la casa Que les dije Que fue la misma Que usé En 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 Reviews Pasadas de otros texture packs Ah bueno Ahora que veo El árbol del Crimson Forest Si cambia Si cambia Un poquito Bueno Eso es bueno saberlo La verdad es que Eso si está bien Que lo hayan cambiado Un poquito Esa textura Y bueno Aquí podemos ver Un poquito Como se ve Ya ciertos bloques Que no Les pude mostrar ahora Básicamente porque no estaban Como se ven algunos bloques Me gusta mucho Como se ve Este Con shaders Este tipo de bloques Este Los cristales Y así No sé Creo que se ve Bastante bonito La lana Podemos ver que se ve Bastante interesante Parece como de Parecen como las Los Los paneles Que usan para reducir el ruido En los estudios de grabación No sé si Si los han visto Pues básicamente Aparece A eso Aquí podemos ver Como se ven Las librerías Por cierto Las librerías Se ven muy bien Las plantas Ahí tenemos Es un texture pack Como les digo Es pesado Es Tiene Ah bueno Aquí están las lámparas Tiene pues Bastante detalle Así que Yo les recomiendo Que intenten usar Gráficos Más o menos Bajitos Yo en lo personal Uso los chunks En 15 Con este texture pack Bueno ahorita Por estar usando Shaders Y estar grabando Los tengo en normal No los tengo en 15 Los tengo como en 8 O en 9 No me fijé Pero Igual Sin grabar Pueden usarlos Si tienen una PC Mediana Pues O muy bien optimizada Pues pueden utilizar Esto Este texture pack Con chunks De 10 Para arriba La verdad 12 13 chunks Creo que corre Bastante fluido Ahí podemos ver Como se ven las camas A lo que me gusta De este texture pack Es que es muy limpio Y eso yo creo que es muy bonito Porque se ve muy limpio Es como muy Es como muy light No tiene mucho detalle Así que se ve lo suficientemente bonito Como para que podamos usarlo De una manera Este Gustosa Da como gusto A la vista Ver este Este texture pack Me encanta Y mezclarlo con estos shaders Creo que es muchísimo mejor La verdad Es que me encanta Como se ve Quiero ver un momentito Nada más Irme a esta parte De la casa Porque quiero ver Como se ve Brevemente Ciertos detalles De la Nether Update En cuanto al Por ejemplo El fuego azul Y así quiero ver Si tiene Algún detalle diferente Vamos a bajar por aquí Por el Creeper Ah bueno Que ya les voy a enseñar Como se ve el Creeper Este es el Creeper gigante Porque se ve Bastante curioso Vamos a ver Como se ve por aquí El fuego Se ve exactamente igual A Bueno mira ese bloque Como se ve Por cierto Curioso Se ve exactamente igual A la versión normal Creo que aquí Aparezco en Crimson Forest Si no me equivoco Aron El Warped Pero bueno Ojalá Ojalá que más Adelante salga Una actualización En la cual Añadan texturas Diferentes A los bloques De la Nether Update La verdad es que Eso me gustaría Muchísimo Y yo espero Espero que en algún momento Se lo pongan en práctica Y que puedan hacer algo Interesante en ese sentido Amigos Así que nada Este es el Texture Pack Que quería mostrarles Está El link de descarga Está en la descripción Del video Y hay varias versiones Para descargar Está para la De 1.14 A 1.16 Son los links De descarga Y Están 64x64 32x32 256x256 Que es este 512x512 Creo que es La otra Medida Si no me equivoco Estoy muy Soy muy Muy novato En eso En esos En esos números Pero es un Texture Pack Que vale mucho la pena Así que si ustedes Quieren un Texture Pack Divertido Un Texture Pack Diferente Creo que este es ideal Porque como podemos ver Se ve Ultra mega bonito Ahí lo tenemos Así que nada amigos Muchas gracias por ver este video Si les gustó Dejen un like Y suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Gracias por el apoyo Esto es Luigi's Crafting Y nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Amigos Hasta la próxima Bye